Si, si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote aquí Encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor Eres tú Unos ojos bañados Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote aquí Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor Eres tú Eres tú Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Me gusta venir de gala Ya estamos pensando Cómo hacerle Para complacerles a todos ustedes Que puedan venir a ver A la lluvia de estrellas Que tenemos en Blue Martini Vamos a inaugurar dos lugares nuevos Les comunico la semana que viene Abrimos el primero Que se llama Cabaret Cabaret Y no es un cabaret propiamente Es un lugar de conciertos Pero para que puedan ustedes Ir con ropita casual Y no se me incomode nadie Y luego aparte Estamos abriendo Otro lugar más Pero este para música country Donde vamos a cantar música country En inglés Vamos a cantar Salsa cumbia Cha 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 Todas esas Esa música guapachosa Que tenemos En América Y en el mundo Y ahí se va a llevar a cabo Cuando termine el concierto Si quieren ir a dar una vuelta Por el sim Está todo Ahí por ahí Cruzan el parquecito Y hay un caballito Con una carreta Un carruaje Se suben Le dan doble click Para que les mande Doble start Y los va a llevar a recorrer El sim También pueden tomar un carrito Por ahí Que pueden ustedes manejar Un scooter de esos Donde te paras Y vas en patín del diablo A que se choquen contra todo Y se rompa la cabeza Como me la rompí yo Y vayan Y conozcan Y conozcan Las tiendas Que tenemos ya abiertas Y conozcan Todavía estamos en construcción En algunas cosas Pero les prometo Que estamos trabajando Bien duro Y todo Todo Para que ustedes La pasen bien Mi querido Ifara Gracias Por ese tipsazo Muchísimas gracias Y bueno Esta canción Para todos ustedes Y especialmente Para mi amigo Ifara Y no le di las gracias A mi hermana hermosa Mariel Por esa sesión Impresionante Ese carisma Que ella tiene Y su bella música Y tu amor Hermana Te quiero muchísimo Muchas gracias Gracias Ahí Ahí donde todo lo puedo Donde no hay imposibles Donde no hay imposibles Que importa Vivir de ilusiones Si así Si así soy feliz Si así soy feliz Si así soy feliz Si así soy feliz Conmigo te abrazaré Cuanto te besaré Mis más ardientes anhelos Mis más ardientes anhelos En ti realizaré Le morderé Le morderé Que existen Que existen nuevas Y mejores Emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana Tiene más de siete días A ser mayores A ser mayores Mis contadas Alegrías Y a ser dichosa Yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia Que tu presencia No la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme De mañana mismo De este mundo De mañana mismo De este mundo Qué lindo Qué lindo es verlos Atados aquí Y con su sombrerito verde Se le Se le Gracias por ver el video.